Hola, bienvenidos a África Siete Días. Este es un magazine 100% dedicado al continente africano. Mi nombre es Andrés Mesa Muñoz y estos son nuestros titulares. Etiopía oficializó la puesta en marcha de su controvertida megapresa en el Nilo para la producción eléctrica. El proyecto representa la mayor instalación hidroeléctrica de África y ha sido el origen de una disputa diplomática entre el gobierno etíope, Egipto y Sudán. A pesar de la distancia geográfica, la guerra en Ucrania también podría afectar a África, especialmente en el suministro de alimentos al continente. Analizamos las posibles consecuencias y los lazos de los países africanos con las partes en guerra. El Tour de Ciclismo de Ruanda terminó el domingo en la capital Kigali. En este país, el 80% del equipo nacional de ciclismo es compuesto por antiguos bicitaxistas. Tendremos un reportaje de nuestra corresponsal en Ruanda. Empezamos en Etiopía, que después de más de una década de obras, puso en marcha la llamada Gran Presa del Renacimiento en el Nilo Azul para la producción de electricidad. El primer ministro etíope, Abid Ahmed, definió el inicio de la producción de la Gran Presa como el nacimiento de una nueva era. Se trata de un proyecto multimillonario que está en disputa con Sudán y Egipto, dos países que también dependen del Nilo para sus recursos hídricos. El Cairo había firmado durante la época colonial un tratado que le garantizaba un derecho de veto sobre construcciones en el río. Sin embargo, Etiopía no formaba parte de este acuerdo y nunca se consideró obligada por él. En 2010, un nuevo tratado firmado por los países de la cuenca del Nilo eliminó el veto egipcio y autorizó los proyectos de presas hidroeléctricas. Orquesta, corte de cinta, el primer ministro etíope, Abid Ahmed, inauguró por todo lo alto la puesta en marcha de la producción de electricidad de la Presa del Renacimiento. Se necesitaron diez años de trabajo para construir la estructura hidráulica, la mayor jamás construida en África, con 145 metros de altura y 1,8 kilómetros de longitud, ya está en funcionamiento. El principal motivo fueron las dificultades de financiación. Los etíopes han tenido que rebuscar en sus bolsillos para financiar la infraestructura, cuyo coste se estima en 4.200 millones de dólares. Aunque es un orgullo nacional para Etiopía, la presa ha sido motivo de disputa con Egipto y Sudán desde que se puso en marcha el proyecto en 2011. Esto se debe a que obtiene sus recursos del Nilo Azul, el principal afluente del Nilo, del que ambos países dependen. Como puedes ver, el agua generará energía mientras fluya como fluía previamente a Sudán y Egipto. Eso, a diferencia de los rumores que dicen que el pueblo y el gobierno etíopes están represando el agua para matar de hambre a Egipto y Sudán. El Cairo, que anunció en enero que había caído por debajo del umbral de pobreza de agua, se niega a permitir que Etiopía llene la presa con demasiada rapidez y amenaza regularmente con una intervención militar. El verano pasado, la ONU recomendó que continuaran las conversaciones diplomáticas entre los tres países. Pero esto no impidió que Etiopía lanzara la segunda fase del relleno en julio. Abiy Ahmed, que promete vender la energía producida a precios de coste a sus vecinos, afirma que la presa beneficiará al desarrollo económico de toda la región. La mayoría de los países de África se han mantenido en silencio ante la ofensiva rusa a Ucrania, a excepción de Ghana, Kenia y Gabón, que condenaron la escalada de conflicto y también de Sudáfrica, que pidió una mediación para detener la guerra. Y es que el continente mantiene lazos importantes con las partes en guerra. Así nos lo explica David Soler, periodista y codirector de ÁfricaMundi.es. Sí que es verdad que África tiene relaciones con Rusia desde la época de la Unión Soviética y sobre todo con la Guerra Fría. El comunismo se expandió en muchos movimientos de liberación, especialmente al sur del continente pertonino, en algunos en África Occidental. Y ahora mismo la relación que tiene con ahora Rusia es más de venta de temas de seguridad. Por ejemplo, el grupo ruso Wagner está cada vez más presente en el continente y Rusia es el principal exportador de armas al continente africano, con un 30% de todas las que llegan al continente. Por parte de Ucrania, las relaciones no son tan estrechas. Sí que es verdad que allí hay ahora mismo muchos estudiantes, tanto marroquíes como nigerianos, egipcios y ganeses. En total, uno de cada cinco estudiantes extranjeros en Ucrania es africano y por lo tanto es la relación más actual. Pero de todos modos, a Ucrania no hay relaciones históricas tan hechas. Sí que se le ve más como un socio dentro del marco europeo y lo que podrían ser las relaciones con la Unión Europea. David Soler también nos mencionó cómo podría afectar esta guerra a África. Bueno, esta guerra es importante para África en varios motivos, principalmente porque Ucrania y Rusia exportan más del 30% del trigo mundial. Principalmente, por ejemplo, Egipto recibe el 75% de su trigo de Rusia. Entonces, el precio de los alimentos puede subir mucho en relación con ellos, como por ejemplo una barra de pan, y eso puede llevar a muchas protestas. Recordemos que en Sudán, por ejemplo, el exdictador Omar al-Basir fue, al final, echado del gobierno por los protestantes, por unas protestas que empezaron por el encarcimiento de los precios del pan. Otro factor donde puede afectar la guerra de Ucrania a África es principalmente en la energía. Si Rusia corta con la Unión Europea muchos de sus suministros de gas y petróleo, la Unión Europea acabará mirando hacia África, donde además cada vez hay más proyectos de gas natural licuado, y eso puede beneficiar mucho a países productores de gas y de petróleo, como puede ser, por ejemplo, en un futuro cercano a Mozambique, pero ya a países como Angola o Nigeria. Aunque si sube el precio del transporte, esto puede que no acabe llevando a unos ganancias reales para la gente, provocando inflación y, por lo tanto, también protestas. Vamos a Urquina Faso. Una comisión creada a principios de febrero por la Junta Militar propuso en un informe una transición de 30 meses antes de volver al orden constitucional. En el informe fue presentado el miércoles 23 de febrero al jefe de la Junta, pero su contenido no se ha hecho público. Nuestro corresponsal en Ouagadougú nos da los detalles. Dos semanas después de su instalación, los 15 miembros de la Comisión Técnica a cargo de la transición presentaron su informe al presidente Damibá en una ceremonia en el Palacio Kosiam. Este informe está compuesto por el proyecto de carta constitucional para la transición, la agenda para la transición y una carta de valores para sustentar la refundación. Según una fuente cercana a la presidencia, la duración propuesta de la transición es de 30 meses porque, según esta misma fuente, el Ejercito ha expresado su necesidad de al menos dos años para estabilizar el país y luego organizar elecciones. Otras recomendaciones, la formación de un gobierno compuesto de 15 a 20 miembros como máximo, el establecimiento de un cuerpo legislativo de transición con 51 miembros que reuniría a todos los componentes de la nación, es decir, la sociedad civil, la política, el ejército, sin olvidar los religiosos. Su mandato no sería remunerado. También se recomendó un organismo de monitoreo de la transición que combine civiles y militares para monitoreo y la evaluación de la implementación de la transición nuevamente con un mandato no remunerado. Hasta aquí las principales recomendaciones del informe de la Comisión Técnica encargada de la transición. Próximo paso para el presidente Damibá, la formación de un gobierno de transición que probablemente debería ocurrir en los próximos días. Pasamos ahora a Kenia, donde una empresa se especializó en el reciclaje de sandalias de plástico para convertirlas en esculturas y juguetes. El creciente problema de los residuos plásticos está en el centro de las negociaciones en el marco de la cumbre de la ONU en la capital de Kenia que inició este 28 de febrero. Enredadas en las algas, enterradas en la arena, arrastradas por las rocas, las sandalias de plástico son una plaga en las playas kenianas. Este peligro ecológico es visible por todos lados en la costa de Kenia, donde los voluntarios recogen enormes cantidades de sandalias, pero también botellas de plástico, cepillos de dientes y envolturas de caramelos. Estas sandalias son el calzado más común y asequible para mucha gente. Ricos, pobres, todos tienen un par. Como son muy baratos, cuando se estropean, los tiran y compran unos nuevos. Así que terminamos con un montón de sandalias en nuestras playas. Bajo un árbol, grandes bolsas llenas de residuos se clasifican por categorías. Los plásticos duros y las botellas de plástico se venden a recicladores. Las sandalias son compradas por Ocean Soul. La empresa los envía a un taller de la capital Nairobi, donde se las limpia para luego pegarlas para formar placas multicolores. Decenas de artesanos las esculpen después hábilmente para convertirlas en diversos objetos, grandes y pequeños, que encuentran adeptos sobre todo en el extranjero. Al retirar las sandalias del océano, salvamos nuestra vida marina amenazada por la ingestión de estos plásticos. También gracias a las presas de agua, nuestros ambientes son cada vez más saludables. La mayoría de los artistas que trabajan aquí proceden de la industria de la tala de madera, así que también estamos salvando árboles, lo cual es bueno para nuestro medio ambiente. Pero la empresa sigue enfrentándose a una marea de plástico. Cada año se acumulan en las aguas del mundo entre 19 y 23 millones de toneladas. El 80% del equipo nacional de ciclismo de Ruanda está conformado por antiguos bicitaxistas. Todos los conductores sueñan con ser profesionales y forman parte del equipo nacional. Este fenómeno es aún más pronunciado en el norte, donde se entrena la selección nacional, mientras toda Ruanda y el mundo del ciclismo estaba pendiente de las últimas etapas del Tour. Veamos el siguiente informe de nuestra corresponsal, Mariam Kone. Musanze, la capital del ciclismo en Ruanda. Desde hace cuatro años, Rukondo, un bicitaxista, recorrer las calles de esta ciudad con un sueño y mente, convertirse en ciclista profesional. Quiere participar un día en el Tour de Ruanda, pero antes de que ocurra, se contenta con observar a los ciclistas a la distancia. Vamos, vamos, ven a ver el Tour de Ruanda, que van a pasar pronto. Ahora voy a hacer una pausa en mi trabajo, los ciclistas van a pasar. Como Rukondo, muchos bicitaxistas siempre han soñado con participar en el Tour de Ruanda. Para algunos de ellos, se ha convertido en una realidad. Patrick es un ciclista de 30 años. Esta es la décima vez que participa en la competencia. Antes de ser profesional, fui a visitaxista durante casi un año y conocí a destacados corredores ruandeses y ellos me ayudaron a entrenar. Estoy feliz porque soy profesional y he visitado muchos países del mundo. Mientras Patrick se prepara para ganar la camiseta amarela del Tour de Ruanda, Rukondo acaba de terminar su jornada de trabajo. Esta es mi casa. Vivo con mi familia. Pronto, el joven de 20 años quiere presentarse a las pueblas para entrar en la Selección Nacional de Ruanda. Pero para hacerlo, debe reunirse los 20 dólares necesarios. Aquí es donde guardo el dinero que he ganado en el trabajo. Doy una parte para ayudar a mi familia y la otra al ahorro para poder participar algún día en las competencias con el equipo de Ruanda. Hasta ahora, Rukondo ha conseguido ahorrar seis de los 20 dólares que necesita para participar en las competencias del próximo año. Su meta es estar en el podio de los galladores. Hasta aquí este capítulo de África Siete Días. Recuerde que si quieres repetir esta u otra emisión de nuestro programa, lo puedes hacer a través de nuestra página web www.franc24.com Gracias.